Hola y bienvenidos a este nuevo video en el de los más raros como pueden basar su papelera de reciclaje de 4 distintas formas así que empezamos bien, para la forma más práctica de basiarla es yéndonos encima de la papelera de reciclaje, clic derecho y dar en la opción basar papelera de reciclaje la segunda opción sería entrando a la papelera de reciclaje y luego ir al menú archivo, vaciar papelera de reciclaje bien, la tercera opción es igualmente adentro de la papelera seleccionar todos los archivos que queremos eliminar y dar un clic derecho encima del archivo seleccionado y clic en eliminar bien, aquí les quiero mostrar una forma para seleccionar los archivos la cual, si no queremos así los archivos de esa manera podemos de una forma descontinuada seleccionarlos dando clic se nos seleccionará, ahora con la tecla manteniendo presionada la tecla control nos vamos a ver el siguiente archivo y seleccionamos y hacemos lo mismo con este, si lo queremos eliminar por supuesto y ahí veremos que se nos quedará esa selección descontinua por ejemplo si quiero este, eliminar estos dos solamente de esa forma y de nuevo clic derecho, eliminar así que esa sería la tercera forma la cuarta forma sería cerramos por acá con un programa esta opción ya viene integrada en cuando instalamos Cleaner o cuando instalamos TuneApp o cualquier otro programa de mantenimiento nos dejan la opción de ejecutarlo así como por ejemplo esto siempre nos deja la opción bueno algunos dependiendo del programa así que solo le damos clic y se nos ejecutará el programa y nos hará la limpieza bien, así que eso ha sido todo por este video y yo voy a hacer mi papelera con una forma más práctica hasta la próxima